Las hormiguitas blancas y azules El temporal Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán Los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción La construcción Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando Imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando Van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares Multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía Mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular El circular va a terminarse para empezar Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar Con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán Pocos comprenden su largo viaje, por qué salieron, si han de volver Han de volver Todas chuequitas, las hormiguitas, son solidarias como un panal Todas chuequitas, las hormiguitas, son solidarias como un panal Pero si encuentran, lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán Las hormiguitas que yo les canto, son tan chiquitas que ni se ven Pero los sueños que van cargando, tienen la altura que tiene el bien El bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar El bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar Las hormiguitas nunca se pierden, porque su viaje es circular Las hormiguitas nunca se pierden, porque su viaje es circular Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar Están redondo como el planeta, que vamos juntos a liberar Es tan redondo como el planeta, que vamos juntos a liberar A liberar, a liberar, a liberar, a liberar